¿Cómo estamos? Primero que todo, y bueno, ahora deciros que estoy intentando a través de internet aprender la lengua de signos, de sordos. Y bueno, pues os voy a ir enseñando todo lo que he aprendido, lo poco que llevo aprendiendo, porque acabo de empezar, nada más. Quiero recalcar que no soy experto, que estoy aprendiendo a través de internet, ni me voy a licenciar, ni mucho menos, ni nada de eso, para que lo tengáis claro. Y bueno, vamos a empezar con las palabras que estoy aprendiendo. Por ejemplo, familia, ponemos los dedos así y empezamos a girar, ¿vale? Luego, papá, con estos dos dedos, de abajo a arriba, papá. Mamá es con los mismos dedos, de izquierda a derecha. Ahora vamos con hijo, que es así y así. Hijo masculino. Y luego para chica es hija y nos cogemos el pendiente. Así. ¿Vale? Hija y así. Bueno, vamos con hermano. Cogemos los dos índices así y lo mismo, hermano. Y luego hermana es lo mismo, pero cogiéndote la oreja. Bueno, vamos con abuelo, que es con el puño encerrado, te golpeas la barbilla, abuelo y abuelo. ¿Vale? Y con abuela, pues es lo mismo, así, abuela. Pero te coges otra vez el pendiente. También tengo que decir, por lo que he escuchado en mucha gente, que para hacer la lengua de signos siempre tenemos que gastar la mano dominante. ¿Cuál es la mano dominante? Pues, por ejemplo, la que utilizamos para escribir, la que utilizamos para comer, la que utilizamos para miles de cosas. Y bueno, pues siempre la mano, yo como soy zurdo, pues estoy gastando la mano dominante. Que de hecho, solo escribo con la zurda, pero lo demás lo hago todo con la derecha. No te voy a descubrir que el ojo, mi ojo dominante es el derecho que el izquierdo. Así, en forma de L, como veis, y es así. Así y primo. ¿Vale? Y para prima, pues lo mismo. Con estos dos dedos así, así, y nos cogemos la orejita, prima. Repetimos, va. Primo. Prima. Primo. Prima. Que es masculino, femenino. Pero, para tío, cogemos los dos índices, tocamos la puntita. Tío. Tía. Ahora vamos con sobrino. Cogemos las puntas de los dedos, nos tocamos las yemas, sobrino. ¿Vale? Y para sobrina, pues lo mismo. Sobrina. ¿Vale? Repetimos. Sobrino. Bueno, vamos con cuñado. Cuñado se pone las manos así, así, como podéis ver. ¿Vale? Cuñado. Cuñada. Cuñado. Así, así, así. Cuñado. Cuñada.